A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Abraham ha tenido un encuentro con Dios De repente en la noche le sobrecoge el miedo, el temor El Señor le habla en ese momento de oscuridad y le dice Has de saber que más adelante tu descendencia, la nación que saldrá de tus lomos Serán esclavos en Egipto, en otra nación Y cuatrocientos años estarán allí Pero no se queda el Señor con esa noticia triste para Abraham Sino que le dice también Sin embargo, cuando se cumpla el tiempo Los sacaré de esa esclavitud Y habitarán en la tierra que os he prometido Y tú por cierto, te vas a morir en paz Vendrás a tus padres, es una forma de hablar bíblica de morir Irás a tus padres en paz Y serás sepultado en buena vejez El Señor es honesto y nos dice la realidad de los tiempos De lo que está por delante Y también nos dice la promesa fiel que Él nos cuida Y que Él acabará venciendo en nuestra propia vida Se ha vuelto común en las ferias y parques de atracciones Lo que llaman el pasaje del miedo Este es un pasaje donde hay un personaje bíblico que tuvo miedo Y por eso la doble acepción El pasaje del miedo como ese trencito, ese paseo Donde uno entra en una casa O se monta en un tren y hay un recorrido lleno de sustos ¿Verdad? Yo nunca, la verdad, nunca he entrado en una de esas atracciones Yo me montaba en otras atracciones Pero no me metía en esa Porque soy muy miedoso Entonces ahí te metes y aparecen personajes del mundo De la ficción Actores o feriantes Se disfrazan y hay un susto que te pegan Yo no recomiendo de verdad Que entres en esos lugares Seguro que hay una cosa espiritual mala allí Pero, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Sí o no? El hombre ha materializado sus miedos Y los ha personificado en personajes de leyenda Seres fantásticos Monstruos Experimentos De ahí que el pasaje del miedo Pues, si te metes en ese trencito En esa casita En ese camino Te vas a topar con Drácula O Frankenstein Eso era más común hace unos años En el tiempo actual Probablemente te va a salir un zombie O alien Pero De eso va La palabra en esta mañana Nos lleva en un viaje En el que Algunos hombres de Dios Miraron hacia el futuro Y quizás Como es el caso de Abraham Sintieron miedo, temor, preocupación Por lo que Dios Les estaba mostrando Recuerdo a Daniel Que en sus visiones El Señor le mostraba cosas tremendas Conflictos De los poderes celestiales Luchas entre reinos Reyes Cosas que Daniel a veces Ni entendía bien Y las tenía que escribir Y el Señor En su misericordia Se lo explicaba Pero había momentos que Daniel Desfallecía Y dice que por la grande visión Venía Una zozobra en él Y se quedaba como exhausto El Señor le tenía que Fortalecer A Abraham Le pasa algo así Que En medio de la noche Empezó a sentir Como ese frío Como ese Sentirse insignificante Ante cualquier ser O ante Las fuerzas alrededor Y el Señor Le había dicho Minutos atrás Eres Mi hijo Yo soy un escudo Para ti Tranquilo Tu recompensa Será muy grande Pero sentir miedo A veces es Humano Sin embargo Como vemos El Señor Le dice Tranquilo Esto va a pasar Con tu pueblo Dentro de un tiempo Estarán 400 años Cuatro siglos Como esclavos Pero no termina ahí La historia Los sacaré con brazo fuerte Mano extendida Y tú Tranquilo Vas a morir En buena vejez Y serás sepultado En paz Le voy a llevar Algunos pasajes Donde vamos a ver Que El Señor Jesús Jesús y otros Profetizaron De los tiempos Futuros Y hablaron Cosas que son Como digo Inquietantes Pero son los días Que nos han tocado Vivir A nosotros Por eso este mensaje Es para estar Prevenidos Es para estar Alerta Porque lo nuestro No es Ciencia ficción No es de película Sino que es La vida Real Si me acompaña En la Biblia Vamos a leer Algunos de esos Pasajes Por ejemplo Mateo Capítulo 24 De labios De nuestro maestro Que es el profeta Más fiel Mateo Capítulo 24 Y vamos a leer Algunos versos sueltos No de corrido El capítulo Pero Les voy a ir llevando Empezando en el versículo 9 Mateo 24 9 En mi Biblia Está en rojo Son palabras del maestro Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa De mi nombre Muchos Tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Os dais cuenta El adverbio de cantidad Muchos Tropezarán Muchos falsos profetas Engañarán A muchos Verso 12 Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Otra vez habla De los muchos El amor de muchos Se enfriará Más el que Persevere Pero también El Señor Le da consuelo Igual En este pasaje Dice Que Este evangelio Va a acabar Siendo predicado Para testimonio A todas las naciones Versículo 21 Porque habrá Habrá entonces Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Entonces Es decir En ese tiempo Del fin Si algunos Dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Allí está No lo creáis Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos Ya os lo he Dicho Antes O En el dicho castellano El que avisa No es traidor Ahora vamos a otro pasaje Entre comillas Del miedo Segunda de Timoteo Capítulo 3 Acompáñenme Leamos la escritura Solo su lectura Ya Ilumina nuestro entendimiento Segunda de Timoteo Capítulo 3 Y versículo 1 Os espero hermanos Eso es Busca conmigo Segunda de Timoteo 3 1 También Debes saber esto Pablo Se lo dije a Timoteo Y aquí ha quedado Para nosotros También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Vuelvete al que está al lado Y di Son tiempos peligrosos Verso 2 ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos Evita Y ahora El último pasaje Está en 2 de Pedro Capítulo Primero En el capítulo 3 Capítulo 3 De 2 de Pedro Vamos más Cerquita del apocalipsis Al final De nuestras Biblias Segunda de Pedro Capítulo 3 Sabiendo primero esto Esto debemos saberlo Que en los posteros días Otra vez Hermanos Se está hablando de nuestros días Se está adelantando O profetizando Sobre los tiempos Que nos han tocado vivir a nosotros Sabiendo primero esto Que en los posteros días Vendrán Burladores Los que No solamente no creen Pero se burlan Segunda de Pedro 3 3 3 3 Sabiendo primero esto Que en los posteros días Vendrán burladores Andando según sus Dice Andando según sus propias Concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa De su advenimiento? ¿Dónde está la venida Tanto que habláis De la venida del Señor? Porque desde el día En que los padres durmieron Todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De la creación Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron hechos Por la palabra de Dios Los cielos Y también la tierra Que proviene del agua Y por el agua Susiste Por lo cual El mundo de entonces Pereció Anegado en agua Es decir Ellos mismos Omiten Esta realidad Que no siempre El mundo ha permanecido igual Que Dios creó La tierra y todo Pero hubo Un cataclismo Impresionante Que fue Que fue el diluvio Y se compara La venida del Señor Con otro juicio Sobre la tierra En este caso Con fuego Así que ahora En el capítulo 2 Verso 1 Capítulo 2 De 2 de Pedro Verso 1 Son advertencias Para estar alerta Para estar prevenidos Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán Al Señor Que lo rescató Atrayendo sobre sí mismo Destrucción repentina Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa de los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Es decir Estos Hacen que el camino Del Señor Se habla blasfemado Porque dicen ser cristianos Estos falsos maestros Dicen ser de Dios Pero hacen cosas Que Producan un gran tropiezo ¿Saben? Esa noticia que ha habido De un Televangelista O líder Religioso Que ha pedido a sus fieles 50 millones de dólares No sé qué cantidad Porque el Señor le ha dicho El Señor le ha dicho Que pide una ofrenda Para comprarse un nuevo jet Y llevar la palabra Cuando tienen el hangar Varios Aviones Pero mira que sinvergüenzas Que son hermanos Que quieren uno nuevo Como el que colecciona motos O colecciona Coches Y entonces Esto ha salido Por todos los medios ¿Habéis dado cuenta? Que no sacan en los medios Los milagros No sacan en los medios Las obras de amor Que hace la iglesia En el mundo entero Y otras muchas cosas Que son testimonios tremendos Pero ¿Qué es lo que habló el mundo? En los diarios En la televisión Online Por todos lados De ese falso maestro Que hace que se blasfeme El camino Y se nos tenga en poco A los cristianos Estamos en esos tiempos ¿Sí o no? Entonces dice Verso 3 Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Es decir Enseñarán bonito y todo Pero lo que están detrás Es de un negocio Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Hay de ellos Versículo Ahora 15 Eso es 15 Han dejado el camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino De Balaam Hijo de Beor El cual amó El premio De la maldad Era profeta Pero se vendió Vendió su don Versículo 17 Estos son Fuentes Sin agua Nubes empujadas Por la tormenta Para los cuales La más densa oscuridad Está reservada Para siempre Pues hablando Palabras Infladas Palabras infladas Y vanas Seducen Con concupiscencias De la carne Y disoluciones A los que verdaderamente Habían huido De los que viven En error Entonces seducen Hay un espíritu De engaño De error Ahí Verso 21 Y 22 Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido El camino De la justicia Que Después de haberlo conocido Volverse atrás Del santo mandamiento Que le fue dado Entonces algunos de esos falsos profetas Y falsos maestros Estuvieron en el camino de Dios Pero Se fueron en pos de que De sus propios deseos De sus propias concupiscencias Verso 22 Les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el cieno El problema es que no se revuelcan solos Salpican Y llevan a otros al cieno también ¿Por qué leemos esto? Porque en el versículo 1 Del capítulo 2 dice Habrá Falsos profetas Falsos maestros Que harán estas cosas Ya lo sabía En el primer siglo Y mucho más En la medida en la que se acerca El fin Como hemos visto De labios del Señor Ahora Usando nuestro imaginario popular Os voy a hablar De algunos personajes Con los que Ya te has cruzado En tu camino de la fe O te vas a cruzar Te voy a hablar De algunos personajes Que son verdaderos Pero ilustrados Por la ciencia ficción Primero Está Lo Frankenstein Lo Frankenstein En el reino de Dios Solo Dios puede resucitar Espiritualmente A un muerto El doctor El doctor Victor Frankenstein Está obsesionado Por dar vida Y hace allí Su hombre Tomando parte De aquí y de allá Su experimento E intenta Infundirle vida De una manera artificial Creando en sí Un monstruo Y tú dirás Bueno ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno Te vas a cruzar Hermano Antes o después O ya te has cruzado Con Frankenstein Y son Personas que la religión O los líderes religiosos Como el doctor Este loco Victor Frankenstein Quieren darle vida Pero están muertos ¿Y cuál es el resultado? El resultado Es lo que dice El apóstol Pablo En 2 Corintios Toma la nota Te lo voy a leer 2 Corintios 11.26 Pablo está hablando De su vida Y de sus viajes Dice mira Con frecuencia en viajes Te lo voy a leer Pero no lo busques tú 2 Corintios 11.26 Con frecuencia en viajes En peligros de ríos Peligros de salteadores Peligros de mis compatriotas Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos Son personas que no tienen La vida de Dios Pero lo que se les ha metido Es como una serie De influencias religiosas Una especie de electricidad Se les ha metido Simplemente un dogma Un fanatismo Un credo Un esfuerzo humano Pero no está en ellos La vida de Dios Porque por el fruto Uno lo puede ver Que dicen que están vivos Pero realmente Todavía están muertos Que piensan que se han convertido De verdad Pero no están de verdad Convertidos Han tenido Como decía Aquel cantante Una experiencia religiosa Pero les falta Una experiencia De verdad Con el Dios Vivo Que te transforma Y que te resucita Y así hay Iglesia Frankenstein Vivas por el hombre Y por la religión Pero sin vida de Dios Ministerio Frankenstein Todo es el esfuerzo Del hombre Es el querer Es como He enseñado yo otras veces El Ismael Abraham Queriendo Ayudarle a Dios Para que haga el milagro Y sale un Ismael Fruto del hombre De la carne Que trajo muchos problemas Muchas complicaciones Y Dios Es el único Que da vida A lo muerto Abraham y Sara Estaban muertos Dios esperó A los 99 años Cuando Abraham ya Amigo mío Dedícate a otra cosa Y cuando Sara Que de por sí Era estéril Había perdido también El uso Así que Era imposible Terreno muerto Pero Dios Es el que llama Las cosas que no son Como si fueran Y el que da vida A los muertos Y nació Isaac El milagro de Dios Cada hijo de Dios Es un Isaac Que nace Por una obra Del Espíritu Santo Aleluya Son personas Que parecen cristianos Pero carecen Pero carecen De la vida De Dios Son producto De un sistema De un esfuerzo Pero todos los hijos De Dios Somos Lázaros Lázaro no se podía Resucitar a sí mismo Estaba muerto Y ya Podrido Perdóname Pero se paró Delante del Señor Y dijo Lázaro Ven fuera Y el que tiene Las llaves de la vida Y la muerte Los resucitó Y así tú y yo Aleluya A los que somos De Cristo Y tenemos Si alguno no tiene El Espíritu de Dios El tal no es de Dios Si alguno no tiene La vida de Cristo Todavía está muerto Y necesita De verdad Repentirse La vida de Dios En ti se manifiesta Ahora aborreces lo malo Ahora amas lo bueno Ahora tienes deseo De agradar a Dios Ya no puedes vivir En tus pecados Hay un fruto Dice que ¿Cómo sabemos Que somos hijos de Dios? Si amamos a los hermanos Hay un fruto De que Hay un amor Dios te cambia el corazón Y te cambia la mente Te da Te da Unos nuevos anhelos Te da Unas nuevas metas No es una transformación Superficial Es una transformación Profunda De la muerte Dios te llama a la vida Juan Carlos Ven fuera Y yo no sé Ni cómo explicarlo Lo que sé Es que antes era ciego Y ahora veo Antes estaba muerto Y ahora estoy vivo Tengo la vida de Dios Claro que batallo Con mi debilidad Con mi humanidad Con mis pecados Pero hay algo Muy poderoso en mí Es que mora en mí El Espíritu Santo Entonces ¿Cuántos hay hermanos Que les cae encima Un doctor Víctor Frankestein Y les quiere hacer Nosotros por ejemplo En nuestra consejería pastoral Yo no puedo hacer La obra del Espíritu Santo Y yo renuncio A hacerlo En el nombre de Jesús ¿Qué quiero decir? Con esto Que a veces estamos Con las personas Les hablamos del amor de Dios Les hablamos del arrepentimiento Les hablamos de lo que Cristo hizo Les guiamos A los pies de Cristo Les exhortamos Que dejen el mundo Y de servir al diablo Para que sirvan a Dios Les invitamos A venir a las reuniones Pero lo que yo no voy a hacer Es ganarme su corazón Traerlo aquí Estar encima de él Y ahora le llamo cada día Y ven hermanito Y le voy a dar un cargo Para que se mantenga En la iglesia Y tú te das cuenta Que no tienen vida propia Eres tú Insuflándoles vida Porque no tienen No tienen vida propia Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos La parte que nos toca Que es predicar la palabra La fe viene por el oír Oír la palabra de Dios Animamos Oramos por ello Luchamos por ello Pero esperamos que El Señor se pare Delante de su tumba Y le diga María Resucita Pedro Ven fuera Juan Vive Y entonces Cuando despiertan Es maravilloso Ahora dicen Miran su vida Y dicen ¿Cómo yo he estado tan mal? ¿Cómo yo decía Que eso era bueno? Eso es pecado ¿Cómo yo he estado Tan distante del Señor? Se sienten pecadores Hermano Mira Humanamente hablando Todos llevamos un chip aquí Que es sentirte víctima Te sientes Todo lo que ha hecho Tú eres un portero tremendo Echas los varones fuera El Señor te va A traer convicción de pecado Y tú No Culpa de mi padre No Fue mi jefe Y hermano Y tú eres Tú Mira El cielo te necesita Cuando alguien Tiene la vida de Dios Que está empezando a obrar en él De repente Se ve una cucaracha Se ve miserable Se da cuenta De que nada puede hacer Que merezca la pena De verdad Para ser salvo Y entonces clama Y dice ¿Qué haré para ser salvo? Y ahí viene el Evangelio Que te dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Y Dios te da convicción De pecado Entonces yo no quiero La iglesia Frankenstein Y mucho menos Hacer un sistema Muerto Donde incluso hay Hermano Tú has estado delante De un siervo de Dios Que no se cree Ni él lo que está hablando En la religión De donde Dios nos sacó ¿Cuántas veces te paras? En un funeral En una boda Lo que sea Y es un papaja Y tú dices Está más muerto Que muerto No se lo cree Ni él Es un profesional Frankenstein Pero cuando hay vida Hay amor Corre la sangre Por las venas Hay algo que hace El Espíritu Santo ¿Sí o sí? Entonces hermano En este pasaje del miedo Te vas En este camino de la vida Te advierto Y te anuncio Que te vas a encontrar Con Frankenstein Y que incluso Son de esos que Dicen falsos hermanos Dice Pablo Falsos hermanos Parecían hermanos Pero luego por detrás Digo yo Yo me he tropezado Con eso Y digo yo De broma ¿Han visto el dicho ese De que Me salió rana ¿No? Besó la princesa A la rana Y no se convirtió En príncipe Siguió siendo rana Me salió rana A mí no me salió rana Me salió cocodrilo ¡Ay! Casi me come Creía que eran hermanos Pero Dios mío Si te pillan Te arruinan Ojo Alerta No todo el que dice Señor, Señor ¿Me está escuchando alguien? Sí Dice en 2 Corintios 13.5 Examinaos a vosotros mismos Toma la nota Y yo se lo leo Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Esto es un ejercicio muy sano Es un examen Es un probarme a mí mismo Señor yo estoy en la fe O yo soy un religioso Yo tengo la vida tuya Incluso es bueno que venga A los siervos de Dios Oye, ¿tú crees que yo estoy Convertido de verdad? Que nosotros a lo mejor Te podemos decir algo Amigo mío Estaba deseando Que me hiciera esa pregunta O te decimos Sí Estás batallando como todos Pero estás Convertido Se vente el fruto Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos O no conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos que estéis reprobados Entonces es una amonestación de Pablo Como diciéndole a los corintios ¿Estamos o no estamos? ¿Estáis en Cristo o no estéis en Cristo? ¿Por qué? Porque los corintios estaban atendiendo Una serie de cosas Que hablaban muy mal Para empezar Había un pecado en la iglesia Y nadie se entristecía Dice Pablo Pero bueno Deberí llorar Una de las cosas que yo estoy echando de menos En la iglesia Es dolernos por el pecado Y llorar por el pecado Yo tengo ganas de ver a pecadores Llorando sus pecados hermano Porque hoy en día Ni se le llama pecado No tuve un fallo Tú eres un pecador No Son mis defectos Es una imperfección Hermano Llora tu pecado delante de Dios Te tiene que doler Que le has ofendido a Dios Te tiene que doler Que has dañado el testimonio Y has entristecido al Espíritu Santo Si eres de Dios Una de las cosas que tienen que pasar en la iglesia Es que nos tenemos que doler Y tenemos que llorar Por el pecado Eso es un síntoma de salud espiritual De que queremos agradar a Dios Y Jesús dijo Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Ahora Otro con el que te vas a cruzar Son los hombres lobos O las mujeres lobo También hay Tened cuidado Dice Pablo Esto es En Hechos 20 28 al 32 Tened cuidado de vosotros Y de toda la grey En medio de la cual El Espíritu Santo Os ha hecho obispos Para pastorear La iglesia de Dios La cual Él compró con su sangre Miren Estoy leyendo en Hechos 20 Del 28 al 32 Sé que después de mi partida Vendrán lobos feroces Entre vosotros Que no perdonarán el rebaño Y que de entre vosotros mismos Se levantarán algunos Hablando cosas perversas Para arrastrar a los discípulos Tras ellos Por tanto Estad alerta Estad alerta ¿Cómo hay que estar? Alerta Recordando que por tres años De noche y de día No cesé De amonestar a cada uno Con lágrimas Ahora es encomiendo A Dios y a la palabra De su gracia Que es poderosa Para edificaros Y dar la herencia Entre todos los santificados Entonces yo no veo a Pablo Que es uno de esos líderes positivos Chicos, ánimo Miren, yo me voy a ir Ya con el Señor No les voy a ver más Pero tranquilos Esto va a ser glorioso Un avivamiento tremendo Estamos diciendo Como hoy en día Que está la iglesia La iglesia de coaching No sé ni decirlo bien Motivadores Coaching Con, no es conchi Es coaching Vale, motivadores Dejémoslo ahí Entonces Entonces Pablo se para Y yo me imagino la cara Que se les quedó a esta gente Y le dice Os voy a decir una cosa Yo sé que después de mi partida Van a venir lobos feroces Queriendo devorar el rebaño Y ellos diciendo Wow, tenemos que estar alerta Y que aún de entre vosotros Se levantarán Gente Ay, santo O sea, Pablo Qué duro eres Pero estaba profetizando Los tiempos que venían Entonces Para Más confirmación Ahora sí te pido Que leamos en Mateo Capítulo 7 Que te veo ahí Que no quieres buscar nada Hermano Venga, venga Mateo Capítulo 7 Y versículo 15 Y estas son palabras De nuestro Señor Mateo 7 15 Os espero ¿En dónde estamos Juan Carlos? En los hombres lobos ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a predicar De Frankenstein Y de los hombres lobos? Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de oveja Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos? O higos de los abrojos Hermano Si aúlla como lobo Huele a lobo Las fauces son de lobo Y las pezuñas de lobo El lobo ¿Ok? Verso 18 No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos Los conoceréis 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos Muchos Otra vez Muchos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Aú Y en tu nombre Echamos fuera Demonio Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores De maldad Hermanos Todos éramos lobo Todos éramos salvajes Una naturaleza De lobo Pero Cristo Nos ha convertido En oveja La vida de Cristo Ahora reina Domina Todo instinto Diabólico Carnal La oveja Come pasto Los lobos Comen a oveja Si eres oveja Tienes hambre De Dios Y del buen pasto Y no estás en la iglesia Para aprovecharte De nada Ni de nadie Cerciórate De que te casas Con una oveja Para los solteros Y las solteras Que algunos Hermanos Después de la luna de miel O en la luna de miel Se quitan El asunto Y te pasas Como caperucita roja Que te encuentras allí Que te has casado Con un lobo Pensando que era O una loba Que también las hay Cerciórate De que te estás reuniendo Con un pastor Que es una oveja Porque los primeros Que somos ovejas Somos nosotros Los que lideran Los que predican Y que no estás Reuniéndote en un lugar Donde hay un lobo Vestido de oveja ¿Por qué Estás diciendo esto Juan Carlos Que negativo Oye hermanos El Señor dijo Muchos 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 Que en los días Postreros Que son estos días Habrá muchos Falsos maestros Muchos falsos Profetas Harán señales Engañosas Por sus frutos Los conoceréis Entonces Es muy importante Hermanos Que nosotros Tengamos Estemos alerta Y tengamos El discernimiento En primera de Juan Juan le dedica Una epístola ¿Por qué? Porque había Algunos que Habían dejado La buena doctrina Y ahora decían Que Jesús no había venido En carne Porque decían Que la carne Es algo Imperfecto Es algo Demasiado Contaminado Y que Jesús Había sido Como una especie De espíritu Entonces Juan Le habla clarito Y dice Si alguno No confiesa Que Jesús Ha venido En carne El tal No es de Dios No creáis A todo espíritu Probad Los espíritus Eso lo dice En primera de Juan Capítulo 4 Y verso 1 Amados No creáis A todo espíritu Sino probad Los espíritus Para ver Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido al mundo Otra vez mucho Probad los espíritus Porque muchos Falsos profetas Han salido al mundo Y hoy en día Hay un mensaje Tan Que hermano Tú lo escuchas Y dices Oye que bonito suena Y entonces Puedes estar Escuchando Y son gente Que a lo mejor No creen en el Padre En el Hijo Y el Espíritu Santo O son gente Que niega A Jesús Son gente Que habla bonito Del amor Y el amor Y el amor Y el amor Y las buenas obras Y las buenas acciones Y todo eso Pero un mensaje Totalmente humanista Que amor Ni amor Sin Cristo Hermano Estamos muertos Sin Cristo Tú puedes tener Las mejores intenciones Y los mejores deseos Pero antes Después sale el lobo Necesitas convertirte A Cristo Para que reine Su mansedumbre Y su humildad Y el reine En ti Entonces Hoy en día Hay tanto Y yo te voy a decir Una cosa Miren Le voy a citar Ahora Un texto Que es tremendo Tito 1 Anótalo Para que luego lo busques Tito 1 10 11 Y verso 16 Tito 1 10 11 Y verso 16 Porque hay muchos rebeldes Dice Tito 1 10 11 Y 16 Porque hay muchos rebeldes Habladores vanos Y engañadores Especialmente los de la circuncisión Judaizantes A quienes es preciso Tapar la boca Esto dice Pablo A Tito Es preciso taparle la boca Porque están trastornando Familias enteras Enseñando por ganancias Deshonestas Cosas que no deben Profesan conocer a Dios Pero con sus hechos Lo niegan Siendo abominables Y desobedientes E inútiles Para cualquier Obra buena Yo he visto Con mis propios ojos Hermanos Como se han introducido En una casa Un falso profeta Y les ha llevado A la ruina Y les ha llevado Les ha trastornado Completamente Porque aparentemente Tenía un carisma Una unción Pero puede ser Una unción diabólica Hay brujería Hoy en día Hay gente que Va a una iglesia Donde tú llegas allí Y te profetizan Tú llegas allí Y en vez de Tú buscar a Dios Y pagar el precio De buscar a Dios Y de conocer la voz Del Espíritu Santo Es más bonito Es más fácil Ir a un lugar Donde va a venir Alguien Que me va a profetizar Eso es como ir a la bruja Eso es como ir a que te lean la mano Hermano Usted tiene que estar congregándose En un lugar Donde te llevan los líderes A Dios A depender de Dios Y a tener una relación con Él Y crecer En escucharle a Dios Y conocer su palabra Que es Es la lámpara Es el manual Que nos ilumina el camino Pero si tú estás en un lugar Que te crean una dependencia Hacia que alguien te profetice Hacia una experiencia X Hacia los líderes Eso Huele a lobo La colita La colita se le ve al lobo La pezuña Asoma Conozco lugares Hermano Donde tú te sientas En una reunión Y entonces Desde Colombia Brasil Uruguay O yo no sé dónde Hay una profeta Que entonces El que preside la reunión Te paso Ahora vas a hablar Con Encarnita ¿De acuerdo? Entonces Encarnita te va a profetizar Un segundito Sí ¿Estás lista? Te paso Así dice el Señor Te vas a casar pronto Encarnita Ya se acabó tu sufrimiento Él conoce Encarnita Ya el Señor conoce Y entonces le dan Palabra al uso El Señor conoce Tus problemas Tus penas Te sana Te consuela Te ama Si te falta Al madre Te va a dar Ay Y puede ser incluso Espíritu engañoso Hermano Es decir Que verdaderamente Hay una revelación Pero no es una revelación Que viene de Dios Es un don como el de Balaam Trastornado Para crear Entonces Un grupo Ya verás como acaban pidiéndote Que le mande una ofrenda O que le mande Estudiemos para allá Hermano Esos son los tiempos Que vivimos Y las cosas que te estoy hablando No están pasando lejos Está en la iglesia O se ha cansado Entonces yo tengo el deber De enseñar también Que hay Hombre lobo Cuidado Que expuestos a la luz Expuestos A determinadas circunstancias Aparece el lobo Oh Yo he visto He visto la metamorfosis En algunos He visto algunos Que han venido hermanos Con un embrujamiento Con un encantamiento Con una cosa Que te queda así Encantilado Uy que oveja Uy que Que ciervazo Que tremendo Es del Señor Pero expuestos A una confrontación A un momento Donde tú Les encaras así De frente Y dices Pero oye Pero párate Pero mira esto De repente Empieza la metamorfosis Y te das cuenta Ay El Señor te reprenda Y tenemos el deber De cuidar Por eso es bueno Que usted Hermano Se alimente bien Mira dice aquí Pablo Dice aquí Pablo Cuando uno que se alimente bien Es que usted No vaya oyendo a cualquiera Ni alimentándose De cualquier cosa Las ovejas Tienen que comer Buen pasto Mire usted Dice Pablo A quien es necesario Tapar la boca Pero yo no puedo ir por ahí Tapándole la boca a nadie Yo no puedo llamar A esa falsa profeta Oiga Deja de dar profecía Ella dice Yo soy libre Tengo libertad De expresión Estamos en democracia Hay oídos atentos Yo no puedo estar Tapándole la boca A la gente Pero yo si puedo elegir Que escucho Y que no escucho ¿Me está escuchando alguien? Y especialmente En estos días hermanos Donde tú en internet Tienes ahí un abanico Gente sensacionalista Que todo su ministerio Es denigrar Y criticar A Jesús Adrián Romero Y al otro Y al Caluna Y no sé qué Y hay gente Que les encanta Eso ¡Ey! ¡Falso profeta! ¡No! Hermano Tú conoces el corazón ¿Tú quién eres Para ponerte En un tribunal A juzgar? Deja de dedicarle tiempo A esa basura Que está en Facebook Y en Youtube Y por todos lados Y tú Si vas a buscar Busca buen alimento Hermano Y si no sabes Donde hay buen alimento Ya te decimos Donde Bendito sea Dios Que tenemos Un ministerio Nosotros De comunicación Que te vamos a pasar Predicaciones Escucha la radio Mira la televisión Buen pasto Buena doctrina Y si algo te confunde Dices examinarlo todo Y retener lo bueno No Creáis a todo espíritu Probad Los espíritus Si son de Dios Uno se para Y tiene que probar Amén Y la oveja Tiene que Empezar a tener Un paladar Bueno Entonces vamos a seguir Con el conde Drácula O ya lo dejamos Por hoy Seguimos el domingo Que viene El conde Drácula Estos Segunda de Corintios Te doy la cita Once Del trece Al quince Segunda de Corintios Once del trece Al quince Porque los tales Son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Y no es de extrañar Pues aún Satanás Se disfraza Como ángel de luz Por tanto No es de sorprender Que sus servidores También se disfracen Como servidores De justicia Cuyo fin Será Conforme a sus obras Pablo No está filosofando Pablo habla De iglesia de Corinto Porque estaban teniendo Un problema Estaban llegando Algunos que predicaban Otro evangelio Que les presentaban Otro Cristo Que venían Con otro espíritu Y la iglesia de Corinto Los estaba tolerando Y Pablo tiene que decir Hermanos Por favor No crean A todos los que dicen Que son apóstoles Dice a la iglesia de Éfeso Has probado Los que dicen ser apóstoles Y no lo son Yo creo que hay apóstoles Y profetas en este tiempo Yo sí creo En el ministerio De quíntuple Para este tiempo Yo creo en los milagros Para este tiempo Creo en el evangelio pleno Que lo necesitamos Más que nunca Claro Los apóstoles del Cordero Los que pusieron En el fundamento De la Sagrada Escritura Es decir Los profetas Que aparecen Inspirados Para darnos la Escritura Y los apóstoles Que caminaron con Jesús Ya cesaron Pero Que Dios sigue enviando apóstoles Que Dios sigue enviando profetas Pues si lo necesitamos Claro que sí Entonces Hay que probar ¿Qué hacía el conde Draco? Pues echaba el manto Y te chupa la sangre Te chupa la vida Y hay así algunos hermanos Que están buscando Dónde echar el manto Para Nuestra iglesia por ejemplo Que surgió en el sur de Francia Pasaron diferentes Dráculas Primero por ahí Condes Condes Buen porte Buena voz Buena palabra Entonces Gloria a Dios Que los hermanos Patricio y Brenda Se habían reunido Con nosotros En el norte de Almería Ellos perseveraron Por un tiempo Luego fueron a vivir Al sur de Francia Comenzaron a evangelizar En la campiña En las calles Empezó a venir gente Hicieron una casa de oración Y de repente Se encuentran Treinta, cuarenta personas Que están ahí Y es un grupo En ese lugar Goloso Para Los Dráculas Entonces vienen Y lo primero que te quieren Echar el manto Y entonces Que caigas bajo Esa Virtud Y ese Ay Que seguridad Pero lo que quieren Son los diezmos Lo que quieren es Decir Tenemos una iglesia Más plantada aquí Tenemos hijos espirituales No sé dónde Es decir Buscan los intereses Entonces Patricio Tuvo el discernimiento De decir Pero ¿Quiénes son Mis padres espirituales? ¿Quiénes me bautizaron Y me llevaron a Cristo? Entonces llamó a Tony Llamó a Marcos Por favor Yo no sé qué hacer Tengo aquí treinta, cuarenta personas Ayúdenme Claro que sí hermano Vamos a ayudar Empezamos a Como saben Ustedes viajamos Una vez al mes Para cuidar Y estamos orando Que el Señor Pueda consolidar Ese grupo De diferentes formas Y a mí me ha pasado hermano A mí me han intentado Vampirizar también Echar el manto De repente viene alguien Y empieza a decirme Se ve que me ve joven Hijito Y está ahí Con los colmillos Y dice ¡Ajo! Ay Dios mío Estos están buscando No el evangelio Vivirlo Sino chupar del evangelio Pero el evangelio No es chupar vida El evangelio Es dar vida Y lo peor De estos vampiros De estos dráculas Es que hacen A otros vampiros Gente Que todo Lo entiende En términos de ¿Qué gano yo con esto? Es decir Son Ministerios Que se reproducen De acuerdo a su género Y a su espíritu Y entonces Ahí poco a poco Se va levantando Una gente Que no está siguiendo Al Señor Por amor sincero Entregándolo todo Y dispuesto a dar la vida Sino que están buscando Y lo que les gusta oír Es todo lo que tiene que ver ¿Cómo me beneficia? ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué hace Dios por mí? ¿Qué hace la iglesia por mí? ¿Cómo yo puedo Catapultarme en la vida? Cumplir mis sueños Lograr mis metas Es otro espíritu Totalmente diferente ¿Me está escuchando alguien? Miren un siervo verdadero Dí conmigo Somos siervos ¿Qué somos hermanos? Una de las Creticias de los Drácula Es que le gusta Que le digas Por el título nobiliario Conde No soy Cualquiera Soy conde Pero claro Conde no existe En el Evangelio Son Soy pastor Se te olvide No soy Juan Carlos Soy pastor Juan Carlos Dí conmigo Pastor Ciervito Todos somos eso ¿Cómo Dios te usa? Gloria a Dios No, soy apóstol Entonces ahora Como ya Todo el mundo es apóstol Han inventado nuevos ministerios Y ahora Han sacado uno nuevo Que no está en la Biblia Pero lo han sacado Y ahora hay Los que son apóstoles De apóstoles Son querubines Son querubines Y también están Los que dicen Que son reyes Que a mí me gustaría decirle Hermano Que todos somos reyes Y sacerdotes Pero ellos son reyes Es decir Dios les ha dado Un reino Hermano La pregunta es ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué evangelio han leído? ¿Qué ejemplo han seguido? ¿No hemos aprendido así de Cristo? ¿Qué espíritu les ha entrado? ¿Un espíritu Drácula? De chupar Mira Te voy a presentar un apóstol de verdad Se llama El apóstol Pablo Y dice el apóstol Pablo En segunda de Corintios Capítulo 12 14 y 15 He aquí Por tercera vez Estoy preparado Para ir a vosotros Y no seré gravoso Porque no busco lo vuestro Sino a vosotros Pues no deben atesorar Los hijos Para los padres Sino los padres Para los hijos Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré del todo Por amor de vuestras almas Aunque amándoos más Sea amado Menos ¿No ven un padre aquí? ¿No ven un siervo de Dios? No estoy detrás de lo de ustedes De lo suyo Estoy detrás de sus vidas De su bienestar Y ahora Le dice A los filipenses Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto a Timoteo Para que yo también Esté de buen ánimo Al saber de vuestro estado Esto es filipenses 2.19 al 21 Para los que estáis tomando nota Filipenses 2.19 al 21 Pues a ninguno tengo Del mismo ánimo Y que tan sinceramente Se interese por vosotros Porque todos buscan Lo suyo propio Y no lo que es de Cristo Jesús O dicho de otra forma Hay muchos Dráculas Y pocos siervos Así que ojo Con los Dráculas También ¿Qué somos hermanos? Siervos Y querubines Hay en el cielo Gloria a Dios Y como Dios te usa De pastor De maestro De diácono De servidor De lo que es ¿Qué más da? Señor aquí está mi vida Dispuesto estoy para ti Si el ministerio Es una vestidura El joven Se quiere vestir Yo quiero ser Maestro Yo quiero ser Líder de alabanza Yo quiero ser líder de jóvenes A mí no me pongan con los niños A mí no me pongan con los niños Se quiere vestir Quiere ir para acá Para allá Y le dice El Señor Jesús a Pedro Pedro cuando eras joven Tú te vestías Como querías E ibas para donde querías Para acá Para allá Pero cuando ya seas viejo Cuando ya te quebrante Otro te va a vestir Y te llevará Donde tú no quieras Donde tenga que llevarte Tú dirás Señor Donde tú quieras Y ahí tú ve a Pedro ¿Para dónde vamos Señor? A la cruz A la cruz se ha dicho Y que Señor ¿Cómo me quieres vestir? ¿Cómo me quieras vestir? De evangelista De evangelista De diácono De diácono De apóstol De apóstol ¿Cómo el Señor Me quiera poner Un manto u otro Usarme? A mí no me interesa Yo sé lo que soy Yo soy un hijo de Dios Y un siervo de Dios Denle un aplauso a Cristo Aleluya Amén Entonces para otro tiempo Me dejo Tres personajes más ¿De acuerdo? Para otro tiempo Me dejo Tres personajes Por causa del tiempo Pero regresemos a Génesis Y al capítulo 15 Y terminamos así Y continuamos este mensaje El pasaje del miedo Lo continuamos En otro momento Dice en Génesis 15 Y verso 1 Después de estas cosas Vino la palabra De Jehová Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera grande Entonces yo quiero deciros Hermanos Que estamos en los tiempos Del fin Que hay falsos profetas Falsos maestros Que habrá cada vez Más tribulación Más persecución Que habrán señales Engañosas Que el escenario Se va a poner así Que a cualquiera Le podría dar miedo A cualquiera Le podría decir Señor Maranata Ven pronto Y sácame del lío Pero yo quiero decir Que esta palabra Es para ti Una recompensa En el cielo Y sabes que Aquí en el capítulo 15 Versículo 17 Después de que Abraham Ha tenido esa experiencia De miedo Aparece el Señor De una manera muy especial Verso 17 Y sucedió Y sucedió que Puesto el sol De noche Y ya oscurecido Se veía un horno Humeando Y una antorcha De fuego Que pasaba Por entre los animales Divididos En aquel día Hizo Jehová Un pacto con Abraham Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra En esa noche Y en ese Temor O preocupación Que sobrevino Abraham El Señor Se manifestó De dos maneras Que es para nosotros Una revelación poderosa Día conmigo Horno Y antorcha Hermanos En medio de lo que Hemos pintado Hemos planteado Tenemos La antorcha Del espíritu Tenemos la antorcha De la palabra de Dios Que nos ilumina En medio del lugar Oscuro En medio de la noche Nosotros no andamos En tiniebla Sino que nosotros Tenemos la luz De la vida El Señor Es para mí Y para ti Y para mi casa Él es nuestra antorcha Nadie Va a poder Apagar Esta antorcha La han intentado apagar La palabra de Dios La han intentado apagar Por milenios Pero nadie puede apagar Este fuego Porque cielos y tierras Pasarán Más mis palabras No pasarán Esta antorcha Nos sigue alumbrando Y guiando en el camino Pero el Señor También se revela Como horno Lo que estaba diciendo es Los 400 años En Egipto Van a ser un horno De formación El paso por el desierto 40 años Va a ser horno Yo voy a ser el horno Que forja El horno Que cocina El horno Tiene que ver con proceso Y lo que quiero decirte Es que Gloria a Dios Que nos ha tocado vivir Estos tiempos del fin No son tiempos fáciles Pero nunca lo fácil Sacó lo mejor de ti En estos tiempos Dios es un horno Para todo cristiano Fiel y verdadero Él nos va a dar Una madurez extraordinaria Él nos va a dar Un discernimiento aún mayor Él nos va a dar Una fe verdadera Una fortaleza Para ir contra viento y marea Él va a ser el horno Que te está cocinando Que te está forjando Que te está preparando Para ser un hombre De Dios verdadero Y una mujer De Dios verdadera Amén Denle un aplauso Claro Se vale aplaudir Alabar al Señor Amén Y termino con este verso Y me ayuda el grupo De alabanza Por favor Y termino con este verso Verso 1 del capítulo 17 Génesis 17 1 Era Abraham De edad De 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Y este es el momento En el que Ya Abraham Está muerto Ya no puede Ya Abraham Ha perdido quizás Toda esperanza En él Era Abraham De 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy El Shaddai El Dios Todo poderoso Anda delante De mí Y sé Perfecto Quiero terminar Con esto hermanos Este evangelio Que nosotros Predicamos Y vivimos No funciona Con mezcla Cuando lo mezclas Ya no funciona Hay que vivir a Dios De forma radical Hay que abrazar El evangelio De la A A la Z No vale la mezcla Hermano Dios te saca Del mundo mundial Pero te usa Para ser una luz En el mundo Pero tú ya no estás En el mundo Ahora tú estás En Cristo Y ya no vale Como tú pensabas antes Ahora vale Como Dios te enseña En este libro Que es su palabra Anda delante de mí Esta es la palabra Que Dios nos da Para final Anda Delante de mí Hijo mío Hija mía Anda en mi presencia Anda consciente De quien yo soy El Dios Todo poderoso No temas porque Yo soy el Shaddai El Dios Todo poderoso Y sé Perfecto Sin mezcla Cuidado hermanos Con esas cosas Que vienen a contaminar A mezclar A leudar Fuera la levadura Del pecado Fuera la levadura De doctrinas erróneas Fuera esas malas compañías Que arruinan Las buenas costumbres Sin mezcla Vamos a ser una iglesia Santa A mí no me importa Que seamos dos mil O doscientos O veinte O sea yo Claro que quiero Que hayan dos mil Convertidos y salvos Pero entiéndanme A mí no me preocupa Que se llene la iglesia Se puede llenar la iglesia De Frankenstein Es más Si yo fuera un ministerio Drácula Probablemente Atraería mucho Frankenstein ¿Me entiende? Se puede llenar la iglesia Le dice Pablo A los gálatas Le dice Pablo Tened cuidado No sea que os mordáis Los unos a los otros Y os devoréis Los unos a los otros Eso no suena mucho A oveja Eso suena a lobo Porque cuando estamos En la carne hermano Nos hacemos daño Yo no quiero eso Yo quiero una iglesia Que sea oveja de verdad Mansa Humilde Santa Sin mezcla Que ame a Dios Con toda la fuerza Con todo el corazón Que quiera vivir el evangelio No por lo que el Señor Me pueda dar Sino por lo que ya Él ha hecho por mí Que no esté buscando Que chupo yo de Dios O que intereses Sino que esté buscando Dar la vida Para aquel Que dio su vida por mí Amén hermanos Entonces Dios No tiene problema Que seamos veinte Doscientos dos mil Lo importante Es que andemos Delante de Él Del Dios Todopoderoso Y seamos sin mezcla Amén Seamos perfectos Amén Íntegros para Él Amén Palabra de Dios Hermano Nos habló hoy De alerta De advertencia De precaución Amén 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 A los pies El Dios Te amó Para darte Adoración A los pies Del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Amén 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 Gracias por ver el video.